El destino de los hermanos podría complicarse, aunque el paso del tiempo es irreversible, no nos imaginamos a la realeza británica sin la figura de la reina Isabel II, quien a nuestros ojos es una figura eterna. Sin embargo, la madre del príncipe Carlos debe buscar a quien se ponga sus zapatos y se convierte en la persona que mantenga su legado. No son buenas épocas para la monarquía de Reino Unido. Viven encabezando las portadas de los tabloides por diversos escándalos y la sociedad fue paulatinamente soltándoles la mano. El príncipe Carlos no ha tenido paz luego de su relación con Lady Di y desde entonces, intenta acomodar su imagen algo manchada por los medios. En la búsqueda del reemplazo de Isabel, la princesa Ana es quien inesperadamente se encamina para ser la elegida para ocupar su lugar. Ana ha logrado posicionarse como una figura comprometida activamente con la realeza, trabajadora, fiel a su tierra y mantiene el legado de su padre. En cuanto al servicio por la patria, la reina y su hija se han vuelto muy cercanas en los últimos años. Según ha trascendido, la hermana del príncipe Carlos es quien se encarga de poner el hombro a su madre en medio del duelo tras el fallecimiento del duque de Edimburgo. La relación entre ambas tuvo sus cruces y distancias pero desde hace un tiempo se muestran unidas, mucho más ahora que Isabel está viviendo sus peores días. Desfachatada y carnal, Ana ha logrado incomodar a sus familiares con su personalidad avasallante. Sus modos grotescos que no son los que se acostumbra a ver y su modo de vida en el que no puede callar lo que se le cruza por la cabeza, ha tenido su rifirrafes con el padre de Guillermo y Harry al hablar mal de Lady Di. Este no ha sido el único escándalo que protagonizó. Las infidelidades, los romances mal logrados, una supuesta relación sentimental con un escolta de Scott Landiard y su matrimonio con Tim Lawrence, que se encontraría a la deriva, fueron tapa de los tabloides. A estos conflictos, hay que sumarle la acusación de Meghan Markle y Harry que caerían sobre ella por aparentes comentarios racistas. La pregunta ante todo esto, pasa por saber si la princesa Ana podría lograr dejar de lado todas las críticas que le llegaron desde los medios y ponerse a la altura del camino a la redención que lleva el príncipe Carlos. Si ella puede con esto, podría ser la digna sucesor. Gracias. 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 Gracias.